Aquí ya fue el terrible ángel que no guardó nada, que atravesó cielos e infiernos y petó de todo. Aquí yace un mocoso, un antiacleta, un borracho y un esteta y un aficionado al piano y a la trompeta. Más este pitacio pasará eternamente sobre mi tumba. Más este pitacio pasará eternamente sobre mi tumba. Que Dios lo acoja en la femenina. ¿O queda virgen de su gloria? Estas palabras en la piedra las intentan volar. Más este pitacio pasará eternamente sobre mi tumba. Más este pitacio pasará eternamente sobre mi tumba. Más este pitacio pasará eterno. Más este pitlo. Gracias por ver el video